Música ¿Quieren saber de qué iba el video del principio? Al final del video se lo explico Muy buenos fantamagóricos, soy mi canal y estamos en una nueva video de reacción Y estoy cansado Mental y físicamente Pero quería cumplir con ustedes sinceramente No quería aplazar esto más tiempo de lo necesario Y es que yo había prometido en algunos comentarios Y un poquito de plan chill de ahí por Discord Que iba a reaccionar a el último trailer De MADDRONES Como también a el de El Circo Digital Que yo lo dije en un video anterior Y es que yo no me enteré del trailer Sino que yo vi una parodia de ese trailer La primera cosa que yo vi fue una parodia Antes de enterarme que de verdad había un trailer Pero en fin Vamos a partir con MADDRONES Y después vamos a checar el de El Circo Digital Son videos cortitos Así que no creo que tome demasiado tiempo Y lo cual me dará tiempo suficiente para comentaros lo que puse en la intro En fin Ya estoy en esta imposición Estoy con agua básicamente Y en un sueño que no veas O sea yo creo que voy a grabar esto Voy a dejarlo editado Renderizando Y me voy a vivir Y mañana por la mañana lo termino de subir En fin No puedo hacer la imposición Link abajo en la descripción Como siempre Y voy a dejar seguramente el link de MADDRONES Como tal Porque es como lo más reciente En fin Tres Dos Uno Bop Y voy a bajarme un poquito de volumen a mi Porque Ahí Vale Ayuda Una ingles Ok Cuando hay ingles Y hay siete por medio Vale Aquí hay mucho que analizar Partamos bien Episodio siete Veintinueve De marzo Ok Ok Veintinueve de marzo Quiero checar esto El viernes El viernes estaría saliendo Ok Vamos a partir desde el principio Vale Aquí es donde lo dejamos En el episodio anterior Con V Sacrificándose Yo no voy a Yo no creo que esté muerta Sinceramente Vale Estamos en la cueva Pc Ayuda Lleva Lleva Si no estoy mal Creo que es la madre de Ay Que no me acuerdo el nombre De la hora de la brota Para que sean la idea Yo en mi cabeza No estoy ahora mismo Con youtube Estoy ahora con otras cosas Pero voy a tener que revisar Después los episodios Para Acordarme Viendo los nombres Cuando reaccione el video El viernes Vale Tris ¿Qué dice ahí? La iglesia Claro Vamos a revisar esto Ahí Poquito Iglesia Iglesia No es por ser No es por ser Muy dramático Es por ser dramático Pero El núcleo se está colapsando Ok Vale Parece que tenemos Ahí un sitio con Extraño Vale Ahí está Ay creo que es N O D Ay no me acuerdo el nombre Lo siento Mi cabeza está en otra parte ¿De acuerdo? Espero que me lo sepan entender A ver Vale Uzi Me estoy acordando Tengo que acordarme los nombres Trata poquito ¿De acuerdo? Espero que me lo sepan entender Ahí está con el sitio Del Absolute Solver Ay Estoy pulsando Algo Nada que ver Mira este Este era el El Que me permitía Moverme más rápido A ver Vale Pausa Un crucifijo Este perro No aparecerá En el episodio Fijuray While you can Aunque Así que Muy mono Aunque Con el Fondo rojo Vale Nori Vale Esa es la madre Uzi Vas y entra En modo Zombie Drone Parece que Tenemos a otro Humano Esta amiga rosa Dol Vale Parece que Vamos a tener A Uzi Perdiendo el control Otra vez A ver Que mierda Pasa ahora Con Esto Porque recordemos Ahora están Vamos a decirle N Si estoy Aceptando El nombre Perfecto Si no Perdón N Uzi La Y la Humana Amiga De De nuestro Estimado Prota V Está Fuera Dol Creo que La siguió Por lo que Podemos entender Con estas Imágenes No se Que va a Pasar Pero es Que Quedo Muy Muy En plan Que Necesitaba Respuestas Así que Sinceramente Tengo Ganitas Y Más Encima Va a Caer Bien Santo Así que Si sale Temprano El episodio Me lo Reaccione En el momento Si no Lo reaccione En la noche Y lo Subiré Por la Mañana Así que Sábado Si Dios Permite Voy a Dejarles La reacción A este Episodio Si o Si En fin Ahora vamos a ir Por el Siguiente Despierta Povni Hay que ir En la aventura A ver Que mierda Se han Inventado Aquí A ver Por casualidad Voy a Checar esto Ok A base Va a haber También Un poquito De material Este año Y el próximo Que es Por su Paciencia Vale Están Hablando De eso Creo que El episodio Se salga Alrededor De mayo Ok Nice Ok En fin A ver Que mierda Se inventaron Tomando En cuenta Lo bien Que tuvo El episodio Piloto Y Pobrecita Aceptando Que No va a salir De ese mundo Joder Joder Se va bien Así es El piloto Del asombroso Circo Digital Alcanzó nuestra Meta De una Visita Y ahora Se convertirá En el episodio Uno Del asombroso Circo Digital Y su nueva Serie Un poco Trampas Como suele Hacerse Cállate Hay mucho Que ver Buena Pregunta A ver Ah Que cajo Es Las consecuencias De nuestras Acciones Y solo Se va a poner Cada vez Más Pior Oh Oh No Pero eso No es Lo que vine A mostrarte Vine Para mostrarte Todas Las aventuras Eh Consecuencias de nuestras acciones Creo que no hace falta Explicar por qué ponen censura aquí Creo que no hace falta, ¿verdad? Alguien de 13 años para arriba con dos dedos de frente Sabrá perfectamente el por qué censuran esto ¿Verdad? ¿Y eso qué cajo es? Las consecuencias de nuestras acciones Y solo se va a pasar cada vez más peor Ellos sabían que con el episodio del piloto Pumni romper internet Y recordemos las reglas de internet Ellos sabían que a los personajes Los iban a meter en cierta regla Y eso simplemente Detonaría en popularidad la serie Ellos sabían a lo que iban Y así se la jugaron Cañón Reino del cañón dulce ¡Ay, Dios! ¡Alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡Hola, Kane! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me di todos los episodios Y di que no tengo ni una línea Mientras que la luna tiene dos Bueno, creo que te podríamos dar más líneas Ok, está bien ¡Ya no quiero matarte! ¡Hablando de episodios! ¡Tendremos muchísimos! O sea, recuerdo que la luna era como Hola, Kane Te amo Y es como la más relajada Pero con una voz en plan Seductora Y este es como más chillona Más en plan Como Enérgica pero vengativa Dios mío Y perdonen si se ve la línea cargando un rato Ok Con tantos nuevos personajes Imagínate las violentas guerras de shippeo Que habrá De las cuales no podremos hacer nada para evitar Ellos sabían lo que iban Por crear esta serie Sabían que iban a caer shippeos a punta pala Y es que ahora Si van a vender más shippeos Más personajes Es como dice nuestro estimado Kane Con tantos nuevos personajes Imagínate las violentas guerras de shippeo Que habrá De las cuales no podremos hacer nada para evitar Es que lo tiene todo Saben Lo que quiere la gente Y lo explotan Al punto De tener millones y millones de visitas Eh ¿Estás sufriendo por dentro? Ok Vale Aquí Vale Esto lo vi Por contexto Vale Yo no sabía que estaba Este trailer en su momento Yo la primera cosa que vi Asociada a esto Fue una parodia de Ender Tuki Y es más Con un bonus Vamos a ver esa mierda después ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? Gran pregunta Pobni Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie Y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas Me convertiría en un pin Si eso significara apoyar las aventuras Como este pin de Bobo Y este pin de Pobni Y no nos ponemos de este Muñeco de mi También esta camiseta genial Y una hoja de stickers del Circo Digital Y también un disco de video exclusivo Con todas las canciones del piloto del asombroso Circo Digital Y no podemos olvidar Eso sería Eso último yo creo que ya sería en plan coleccionismo Porque seamos francos ¿Quién tiene ahora un reproductor de vinilo? Solamente personas que tienen el tema de colección de Produces antiguas Antigüedades ¿Vale? Eso Esto del vinilo solo lo compraría gente que tiene Que creo que se llama gramófono Si no estoy mal Solamente gente que tiene el reproductor de vinilo como tal Compraría esto O Por mero coleccionismo En fin Ahí Al que quiera gastar Que gaste De las figuras de coleccion Que las personas mentalmente estables Pueden manejar responsablemente Estos productos Como Tienen puñaladas Para las personas mentalmente estables Que seguramente más de algún hueón que haya comprado esto Lo va a meter en un jarrón No hay que decir más No hay que decir más Pero 30 dólares, eh Vale, vamos a revisar eso después Se tardarán cuando estén listos Ok Pausamos Vamos a resetear esto un poquito Y vamos a ir a Lo que compete, los personajes A ver Vamos a... Aquí está Este es el Este es A ver Vale Es putz Vale Es en plan como referencia a McDonald's A ver, estamos aquí Ahí sí Nuestro nuevo y colorido elenco de personajes Vale Vamos tirando para acá Atrás Aquí estoy literalmente pulsando el punto y el coma Para mover el frames De acuerdo A ver Por favor Muéstrame ya Los frames Correctos Vale Un caimán de gominola Algo que parece que es Parece el típico personaje de globos Que parece que va a estar en el tema del McDonald's Una grabadora Un monstruo de chocolate Ah, qué mono El fantasma Es súper tierno Ya me imagino que este podría llegar a ser un potencial Nifty Muy adorable Pero que va a estar enfermo Me recuerda incluso al destello de la película de Mario Bros No sé por qué Tengo la sensación de que va a tener la personalidad un poco similar No sé por qué A ver Vale Una princesa de dulce Uy, otro fantasma Y juzgar por la ropa sería seguramente otra víctima de las que cayó al cínico digital Por la apariencia, digo yo Pero también pensemos Chax Kingler Todos son miembros Todas esas personas que están con Povni Fueron humanos Entonces Puede que incluso los anteriores también lo hayan sido Y va La típica figurita de Que utilicen los artistas para hacer la posición de las manos y todo Vale Y ahora vamos a ir con Te, te, te Porque creo que haber visto esto por ahí En Alameda Este escenario aquí A ver A ver Sí Ya me sonaba de haber visto este Jax Sinceramente Ya me sonaba de haber visto este Jax Es uno de tantos peluches Es uno de tantos peluches que habré visto en Alameda O incluso en las típicas ferias Joder Juraría que he visto esta Povni y este Jax De todos los peluches que están acá En fin Deme un segundo Que voy a mostrarles lo de Endertuki Deme un segundo Ya está señores No voy a decir nada Disfruten ¿Estás bien? No me estoy haciendo peruano ¿Por qué mejor no venís? Si me chupas la p... Che, te veo medio rara ¿Por qué lo dices? Tengo los huevos así de gran Automáticamente cancelé tu opinión con este video Porque es una... No terminé de entender ¡SORRE LORDA NEGRO! ¿Qué? Vení conmigo, ni... ¿Y qué se supone que estoy viendo? Eso, mi querida amiga No es nada más que por no... ¿Por qué me estás mirando así, che? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y creo que hay otros fragmentos Pero eso se hace en su Twitter Pero... Endertuki tiene un amor Que en parte es mi amor Entonces... Les aseguro Si tienen un amor similar al mío Denle una oportunidad a este hombre Sus... Por ejemplo... Sus... Como la típica... X cosa en un minuto Esa... Esas cosas son... Para irse un ratito No vienen mal Se los dejo ahí Si veo apoyo en los comentarios Diciendo por favor reaccionar Endertuki Encantadísima la vida Así de claro lo digo Encantada la vida En fin Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Esta reacción y análisis De los trailers Desde el caso de más de drones Y de la asombrosa circo digital No hay mucho que mostrar Solamente que hay que darle apoyo a estas personas Porque se vienen cositas Básicamente Así que... Creo que la mejor forma es... Dando difusión a este video Que la gente compre su merchan Y cuando llegue el día... Gozar Así que... Poco más Espero que les haya gustado esta reacción Y si es así Dejen su like Compartan Suscríbete al canal Para que me den siquiera Más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez que suba video Sigan mis redes sociales Principalmente por Twitter Y también pueden seguir En mi serie de video de Discord La mención Spooky Links abajo en la descripción Y... Ahora que me caigo Lo que vieron en su momento Al principio del video Es... Lo que básicamente va a ser Un conjunto de coros En el cual yo participo En uno de ellos Cantando Requiem De Mozart Yo... Llegué hoy Del último ensayo Y todavía me cuesta respirar Me duelen las costillas Por lo que... Les aseguro Van a disfrutar Este concierto Que en donde van a ser Les voy a dejar Aquí La ubicación De los diferentes sitios De donde va a ser El día Y la fecha O sea Las fechas El lugar Y la hora Créanme Panorama gratuito Y que lo van a disfrutar Como que mi nombre es Manuel Pardo Así de claro Os lo digo En fin Nada más que añadir Somos el 3 Smile Y se va a asustar Con la sonrisa Chao Y se va a asustar El día de la vie